Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Y ya le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández. Hola Doc, ¿cómo va? Hola. Hola chicas, ¿cómo están? Feliz Navidad para todos ustedes y toda la gente del control ahí. Muchas gracias. Igualmente Martín. Bueno, un tema muy muy interesante para tener en cuenta en todas las edades. Vamos a hablar del cuidado de nuestra piel en esta época que hay que cuidarla siempre, pero en esta época creo que es fundamental. Sí, como bien decís Cecilia, es fundamental cuidarla siempre porque es el órgano más extenso que tenemos al organismo y es la primera barrera de protección que tenemos para cualquier agente externo y nos permite también relacionarnos con el medio, nos permite regular la temperatura, tiene muchísimas funciones la piel. Entonces el cuidado de la piel debe ser constante. Yo siempre le digo al paciente que ya que viene ahora en el verano para hacer algo, llegó tarde. Claro. Tiene que haberlo venido haciendo con su dermatólogo, su cirujano plástico de confianza durante todo el año porque se merece el mismo cuidado que se merecen los huesos, que se merecen los riñones, sí. Es importantísimo como la vista, pero bueno, a veces uno hace el control en el oftalmólogo, hace el control en el cardiólogo y por ahí no hacen el control con el dermatólogo, sí, o la dermatóloga. Es muy, pero muy importante porque hay muchas enfermedades en la piel que se pueden prevenir y también la piel es marcadora de muchas enfermedades a nivel corporal, a nivel de todo el cuerpo. Nosotros tenemos una materia en la facultad que se llama Cemiología, en el cual estudiamos un montón de enfermedades a partir de lo que vemos o de lo que tocamos en el paciente, sin ninguna tecnología. Es una materia hermosa porque es una materia que data de la antigua medicina y que al día de hoy se sigue utilizando sin usar una resonancia, sin usar ningún otro elemento más que la observación, la palpación, la percusión, la ocultación, todo lo que podemos hacer nosotros como seres humanos. Y muchas de esas cosas se manifiestan a través de la piel. Ajá. ¿Y qué se puede detectar con ese método que nos estás comentando? ¿Qué pasa con la piel? ¿Es su textura, su coloración? Sí, se puede detectar de todo. Por ejemplo, las hepatitis, que es algo tan común, por ejemplo, que la gente dice que las personas están amarillas. Se puede detectar la anemia cuando uno ve a una persona que está muy pálida. Se puede detectar distintos rash en la piel, sí, que pueden ser significación de alguna reacción alérgica. En fin, la piel nos habla y hay que saber leerla e interpretarla. Cuando hablas de cuidados, Martín, tenemos que cuidar la piel todo el año. Uno por ahí lo único que piensa es, bueno, en ponerle crema. Pero el cuidado de la piel va mucho más allá, desde tenerla limpia. Contanos cómo se mantiene bien la piel. Sí, es fundamental realizar una buena higiene de la piel. La mayoría de los seres humanos tenemos la capacidad de que la naturaleza es sabia y la misma piel se va renovando y se va generando su propia oleosidad, que por ahí nosotros con ciertas costumbres como los baños muy repetidos o ciertos químicos, ciertos cosméticos, la vamos eliminando. Pero digamos que tiende a buscar su propio equilibrio, la piel. Este equilibrio a veces se altera en algunas personas, como en personas que padecen acné, en personas que padecen comedones a repetición, que por ahí tienen exceso de estos mecanismos o fallan algunos de los mecanismos y se producen patologías más graves, como pueden ser las cicatrices del acné, el acné activo, los comedones activos que después generan quistes epidérmicos, quistes sebáceos y demás. Pero en general lo que tenemos que tratar de hacer es una buena higiene de la piel y después cuando se necesita se pueden hacer tratamientos para engrosarla, como por ejemplo con la radiofrecuencia, pero más que nada hay que mantenerla nutrida a la piel, nutrida con cremas que pueden ser cremas dentro de todo comunes para lo que es el tema corporal, por ahí alguna más específica a nivel facial. Y eso va a encontrar las recomendaciones del médico de confianza que le va a decir cuál es la más adecuada para el tipo de piel. A veces uno piensa que porque compra la más cara o la mejor o la que compra algún amigo, algún amigo, algún familiar, está bárbaro y no es tan así. A veces hay cremas que son mucho más económicas y que se pueden utilizar sin problema. Bien. Estamos hablando de la piel como borrera de protección, de por ahí todo lo que nos puede atacar desde afuera. Ahora, ¿cómo cuidamos la piel desde adentro, Martín? ¿Cómo hacemos ese efecto? Desde adentro es fundamental contar con una muy buena hidratación constante durante todo el año y una muy buena alimentación, una alimentación variada entre frutas, verduras, semillas, porque tienen muchas vitaminas y oligoelementos que necesitamos justamente para la alta renovación celular que tiene la piel. Al ser un órgano tan extenso y estar en constante contacto con la parte externa, va sufriendo agresiones todo el tiempo. Ahora, en el invierno, la agresión más grave que tenemos es el tema del sol, ¿sí? Por el tema de la radiación ultravioleta que está muy alta en este momento acá en Tandil. Pero en el invierno, por ejemplo, tenemos el viento o el frío, que son otros factores que también le afectan y mucho. Y después, bueno, obviamente, la utilización del protector solar, que tiene que ser un protector solar que cubra contra los rayos UVA y UVB. Los rayos UVA los vamos a tener durante todo el día y los rayos UVB son los que generalmente se dan entre las 10 de la mañana y las 16 horas. Por eso las recomendaciones para tratar de evitar el sol a sí mismo se tenga protector en esos horarios que, paradójicamente, son los horarios que más está el sol. Exactamente. ¿A partir de qué edad, en los más chiquitos, viste, cuando uno es chiquito, no sé, no le pones crema, ¿a partir de qué edad un niño hay que ponerle crema después que se baña? Bueno, cremas usan aceites o cremas usan desde muy pequeños, ¿sí? Igual han traído sus problemas. Creo que todos conocemos la marca más conocida de la Jota, ¿sí? Que se repite el nombre. Ha tenido problemas con los productos para los bebés, ¿sí? Lo ideal es tratar de usarlo en las cosas que son más naturales, el famoso óleo, algún aceitito y nada más para poder evitar el tema de paspaduras y demás, pero después el bebé solo va a poder mantenerse, como decíamos, su propia homeostasis de la piel sin ningún agente externo, ¿sí? Hay muchas cosas, muchas cremas y muchos químicos que tienen que por ahí sí son más tolerables en los adultos, pero no tanto en los niños. De hecho, protector solar no se le puede colocar a los niños menores de seis meses y a los que tienen alrededor de un año se les puede llegar a poner porque por ahí ya empiezan a caminar y empiezan a salir de abajo de la sombrilla o de abajo de la sombra o del bebé, no sé, donde uno lo tiene a resguardo con métodos físicos y ya le puede poder empezar a poner algún protector, pero tiene que ser protectores solares específicos para niños y que generalmente tienen más factores físicos que químicos, ¿sí? Claro. Entonces logra bloquear algo de la radiación. Claro. Martín, cuando hablamos de hidratar la piel, digamos, con algún componente, como puede ser una crema, ¿en qué nos tenemos que fijar al momento de comprar ese producto? ¿Cuál es la manera de aplicarlo? Te pregunto esto que puede parecer una pavada, pero hay gente que, viste, va a decir, me pones crema en la espalda al lugar donde nadie puede o un protector y es como que restriega. Y vos decís, no, 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 dame unas palmaditas, dame unas palmaditas porque así penetra la crema, ¿no? Hay como un modo también de aplicarla. En cuanto a lo que es protector solar, es muy buena la aclaración del tema de la espalda, por ejemplo, que hay un lugar que uno por ahí no llega, que sí o sí necesita ayuda. Y lo mismo pasa con las orejas, con el cuello, con el dorso de las manos, el dorso de los pies. La nuca, la nuca. Claro, que son zonas que por ahí uno no le da mucha bolilla y el cuero cabelludo se quema también, obviamente. Los empeines, quiero agregar los empeines que son fundamentales. Es tremendo, los empeines es fundamental protegerlos. Sí, 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 por eso, porque es una piel muy finita, muy delgada y se quema rápidamente. Y después el tema de pasar una crema hidratante, que decías, Andrea, no, el tema es pasarla por todo el cuerpo, la gente que tiene la posibilidad de usar una crema corporal y una crema facial, mejor todavía, porque son características distintas en el rostro que en el resto del cuerpo, pero si no, con alguna crema hidratante corporal la pueden pasar por todo el cuerpo. No importa si queda un poco más de crema o un poco menos, lo importante es tratar de abarcar todas las áreas. Perfecto. Bueno, a tener en cuenta con los cuidados, ¿el hombre es más reacio a cuidarse o ahora ha ido cambiando esto? No, totalmente, es mucho más reacio y, bueno, también así sufre las consecuencias. En los hombres que tienen trabajos que están expuestos al sol, como los que son jardineros, no sé, pintores, albañiles, recibimos muchísimos cánceres de piel que se localizan sobre todas las zonas expuestas. Claro. Y por ahí no pasa tanto eso, no es una enfermedad tan laboral en la mujer, ¿sí? En el hombre es casi una enfermedad laboral por este tema de la exposición. En la mujer encontramos los cánceres de piel en zonas expuestas que tienen más que ver con el tema de tomar sol que con el tema del trabajar al sol. Que recordemos que hay muchas mujeres que trabajan al sol, ¿no? Claro. Todo lo que uno, el sol que tomó desde chico, todo es acumulativo. Sí, sí, sí. Esas quemaduras que uno sufrió de chiquito cuando no existían, por lo menos en mi infancia, no existían los protectores. Y, bueno, todo ese sol que nos quemábamos, que íbamos a la colonia, te ponían el horario de la colonia a las 12 del mediodía, todo eso es acumulativo. Sí, sí, sin duda que sí, y además los factores que usábamos, ¿no? Me acuerdo que en aquella época estaba el rayito de sol, no sé si se acuerdan, que tenía creo que el factor 8, o algo así. A gente a veces se ponía Coca-Cola para broncearse más. Sí, preparados caseros, ¿sí? Que te manchaban, muy peligrosos también, ¿no? Hacíamos el té, el famoso zapolán, es una marca, pero bueno, venía uno con zanahoria que te dejaba naranja. Y el aceite que te fritabas directamente al sol, el aceite que acabas de nombrar, era tremendo. Sí, se están viendo todas esas consecuencias a nivel de la piel, porque como bien decía, el daño acumulativo, y primero aparecen las lesiones pre-neoplásicas, que son todas esas manchas de sol, que después se transforman en lesiones neoplásicas. Y como en la década de los 90 y todo se tomaba muchísimo sol, se ve mucho de esas consecuencias en las personas más grandes ahora, ¿no? También hay que recordar que la cama solar produce muchísima radiación y que a nivel mundial se está dejando de utilizar. Como siempre en Argentina vamos un poco más atrasados. Y de hecho, cuando uno entra a la cama solar, le dan protector solar. Entonces es como una cuestión antagónica. La terapia lumínica existe, pero se usa en dosis, la usamos de hecho en los niños a veces cuando nacen, que tienen algún trastorno, usamos terapia lumínica, pero se usa en dosis mínimas y por periodos muy cortos. Claro. Martín, ¿cuáles son los efectos del exceso en el consumo de alcohol, tabaquismo o el estrés mismo, ¿no? Que también, bueno, se evidencia en todo el cuerpo. Y según los últimos estudios, son todos factores que repercuten no solo a nivel global, sino principalmente a nivel de la piel. La piel se torna opaca, se pierden enlaces entre las células de la piel y eso hace que la piel pase a ser mucho más frágil y obviamente tenga menos efecto de barrera. Respecto a los protectores que nombrábamos recién, que nombrábamos factor 8, factor 15, lo importante es que sea un factor mayor de 30, porque muchas veces nos consultan y seguramente van a empezar a recibir consultas. Yo uso factor 50, yo uso factor 100. Lo que decimos siempre, un factor más de 30 ya está protegiendo contra mucho más del 90% de los rayos solares. Después a veces uno quiere elegir el factor 50, el factor 100 sale mucho más caro y no es que protege muchísimo más. Quien lo puede comprar está bárbaro, pero con más de un factor 30 ya están bien. Ya estarían cubiertos. Bueno, Martín, nos encantan todas estas recomendaciones que no estamos hablando de estética, estamos hablando de salud en este caso. Sí, así es y es totalmente así como vos lo decís, no solo salud para la piel, para verse bien y sentirse bien, sino para todo el cuerpo, porque muchas enfermedades también pueden entrar por la piel, obviamente. Bien, yo por último te iba a preguntar si hay una época recomendable para hacerse algún tratamiento a nivel, digamos, epidermis, la posibilidad de ir eliminando capas de piel que se encuentren con células muertas. Sí, en todo nuestro equipo de trabajo nos gusta empezar con los tratamientos acá en Tandil, alrededor de marzo, abril, cuando ya el índice UV está mucho más bajo y preparamos mucho a las personas que, bueno, se van a tomar vacaciones en invierno para ir a la nieve o lugares así que tienen una radiación solar alta. Ahí los suspendemos cuando tenemos ese tipo de pacientes o cuando se van a algún lugar al exterior donde es verano y después los retomamos al volver de esas vacaciones para poder seguir antes de que venga la temporada de alta radiación acá en Tandil. En estos momentos ya estamos terminando con todos los pacientes que tomamos este año para mejorar el tema de la piel y solamente seguimos con tratamientos como radiofrecuencia o alguna cosa que trabaja más a nivel dérmico que a nivel epidermis. Eso sí se puede hacer. Sí, todo lo que no invada la epidermis se puede hacer ahora con el tema de la radiación solar. Bueno, porque por ahí hay gente que dice estoy de vacaciones, quiero aprovechar ahora que puedo ir. ¿Qué tratamientos específicos se pueden hacer ahora para la piel? Principalmente a radiofrecuencia y si bien hay lugares que hacen mesoterapia o profesionales que prefieran hacer mesoterapia, a mí me gusta también posponerlo porque a veces algún pinchacito puede generar algún hematoma y después la persona tiene que estar cuidándose, no exponiéndose al sol o escondiéndose. Entonces es preferible hacer cosas que no tengan nada que ver con pinchazos, ni con ácidos, ni con nada invasivo y hacer todos tratamientos que tengan más que ver con la terapia lumínica con LED, hacer la radiofrecuencia o tratar alguna adiposidad localizada en alguna zona con HINFU o con la misma radiofrecuencia monopolar, pero lo menos invasivo posible. Hay que tratar de disfrutar del verano, este verano responsablemente, que por ahí tuvimos otros veranos que tuvimos guardados, así que hay que tratar de no quedarse marginado por hacer sus tratamientos ahora. Muy bien, excelente consejo. Me encantaron todas las sugerencias. Así es. Martín, bueno, ya cerrando este año, nos vamos a volver a encontrar el próximo año. El próximo año, otro año más. Qué lindo, gracias Martín por ser parte de Informadísimas. No, gracias a ustedes, que terminen muy bien. Los oyentes también, ha sido un año difícil, pero esperemos tener un 2022 muchísimo mejor. Sin duda. Así es, nos sumamos a ese deseo. Martín, muchísimas gracias y hasta el año que viene será entonces. Gracias a ustedes. Gracias. El doctor Martín Fernández, bueno, al cierre van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.